Sintesis Deportiva Y sentí la pasión por el deporte Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la mariana Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mil son de miles, ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo, sin corazón Ahora tienes que seguir la función Y es una fiesta, algo de hoy ¿Dónde se junta la encada? ¡Oh, oh, oh! Arde la ciudad wiet Lleva en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir Mires donde mires, mires ya está ahí Mires donde mires, mires ya está ahí